Y las hermandades y cofradías que se han constituido, no solamente en la Iglesia de la Merced, sino a nivel mundial, tratan de reflejar lo que ha pasado nuestro Señor Jesucristo en su vida, pasión y muerte, porque Él ha dado su vida por nosotros. O sea, eso es lo que hay que entender. Dios su vida se transformó en hombre. Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos a nosotros. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que entender, y que a veces no queremos entender por lo que realmente tratamos de minimizar lo que realmente es esta Semana Santa. Ahora, me gustaría hablar de la Iglesia de la Merced. Toda la historia que tiene esta Iglesia es impresionante. Tengo entendido que es una de las más antiguas, no sólo en La Paz, sino del país. Exacto, sí. Ha sido declarada Patrimonio de la Ciudad de la Paz, como monumento en sí. Dada las características arquitectónicas de esta parroquia, guarda en sí misma tesoros que es muy difícil, digamos, que una persona común pueda apreciarlos. No solamente hablemos de nuestra imagen del santo sepulcro, la misma imagen de la patrona de Nuestra Señora de la Merced, que recientemente ha sido restaurada también, y valga la oportunidad, también ha sido gestionada por nuestra orden. Ha sido un trabajo de casi ocho meses en los cuales los especialistas y los profesionales del Ministerio de Culturas han trabajado en ella. Son tesoros que, digamos, engloban en sí misma. Claro. Y los señores del santo sepulcro también han recibido una serie de reconocimientos, ¿no? Ustedes, en este caso, en el 2010, me parece que la orden del santo sepulcro de Cochabamba los declaró como institución hermana, ¿no? Tenemos tres, el privilegio, como tú dices, de tener tres galardones que nos hicieron y nos reconocieron varias instituciones. Uno, el gobierno municipal nos condecoró con el máximo galardón que es el de don Pedro Domingo Murillo. Después, la prefectura del Departamento de la Paz nos otorgó la medalla Cruz Palmas de Oro. Y el Senado Nacional, con la medalla de oro, que también nos reconoció en ese entonces todo el trabajo que nosotros hemos realizado. Cuando viajamos en el centenario de la ciudad de Cochabamba, la hermandad de Cochabamba igual nos... El próximo año es el centenario, ¿no es cierto? ¿Y qué están preparando para eso? Bueno, evidentemente ese es un fin que nosotros nos hemos trazado, ya estamos empezando a trabajar desde este año, es festejar el centenario del santo sepulcro para, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, Dios mediante, mostrar a la gente qué es lo que nosotros somos y cómo hacemos. O sea, porque aprovechar la oportunidad de invitar a la gente a participar de nuestra hermandad o de la orden, y no solamente de nuestra orden, sino de los cinco grupos o todos los grupos parroquiales de la Iglesia a la Merced, necesitamos renovarnos, es bueno renovarnos. Y aprovecho la oportunidad de invitar a la gente. Como decía Marco, el único requisito es tener fe al Señor, nada más. Y no se imaginan el sentir, llevar en andas al Señor. Es realmente una sensación que no se van a olvidar nunca. O sea, yo les invito, por ejemplo, a las personas que desean participar de nuestra orden, vergan, acérquense, o sea, nosotros los vamos a recibir con... Pregúntenos, ¿cierto? Claro, vengan, los vamos a recibir con brazos abiertos. Y el centenario es evidentemente el momento cumbre para que nosotros podamos reflejar a toda la ciudadanía lo que nosotros somos. Oscarito, ¿hay más preguntas? Sí, sí, sí. José de Oruro, todavía admirado, pregunta. ¿Por qué Bolivia tiene ese privilegio de tener una de las tres únicas réplicas del santo sepulcro en el mundo? Bueno, agradecido por la pregunta. Esto ha sido por una devoción de la familia Gruchaga. Bueno, creo que todo se mueve y gira en torno a la fe. Y no hay que dejar de lado también que la mano de Dios está por ahí. Dios ha querido bendecirnos con su presencia y en esa réplica que tenemos en la parroquia, con las características que ya Rudy dio, que es única. Y creo, no estoy equivocado en esto, creo que es irrepetible. Por la forma en la que está hecha, si uno tiene la suerte, como tenemos con Rudy, de verlo de cerca, es perfectamente idéntico a un ser humano. Desde los ojos es el detalle de un blanco cristalino. Se puede apreciar parte del detalle de la lengua, los dientes, las mismas características de las manos. Es bastante sobrecogedor verlo. La primera vez que yo lo tuve frente a mí... ¿No lloró? Obviamente, obviamente. Se llora, se siente mucho, se ve esas heridas que aparentemente son pintura, pero si uno asimila a la enseñanza del Señor, se las ve casi intactas, casi recién hechas. Es muy, muy sobrecogedor nuestro Señor. Y yo les pido, por favor, que no se muevan, vamos a hacer una pausa en casi al mediodía, y al retornar vamos a conocer el recorrido de esta importante procesión. El día viernes, ¿no? Aguérdense. El día viernes, ¿algún milagro? Sí. Gracias, Reinaldo, por la pregunta. La pregunta, evidentemente, no nos gustaría manifestar esto, pero el Señor hace milagro en las personas. Nosotros tenemos una señora que es miembro activa de nuestra hermandad, que se llama Doña Carmela, que sufría de un dolor y de una enfermedad incurable. Fue a médicos, a muchos médicos, y en sus momentos de más dolor se apersonó a la Iglesia de la Merced, a rezarle al Señor de San Judas de Tadeo en primera instancia. Y el sacerdote de ese momento que estaba ahí en la Iglesia de la Merced, le dijo que se apersonara hacia la imagen del Santo Sepulcro, que en ese momento estaba debajo de la imagen de la Virgen Dolorosa, que nosotros lo guardábamos ahí al Señor. Y él, ella se acercó a esa, al momento de la oración, sintió de que todas las dolencias que ella pasó se le iban mejorando. Y por lo que ella nos cuenta, y sigue ella la hermandad, y no me va a dejar mentir de ella, es Doña Carmelita González, es una de las personas más agradecidas al Señor, por lo que el milagro de sanación que le hizo, y porque dedicó su vida a partir de ese momento al Señor. ¡Qué lindo! Hay otra pregunta de Nicolás de La Paz, que dice, ¿qué significa la capucha? La capucha tiene el nombre correcto que es capillo. A capillo. A capillo, se llama. Este capillo tiene la función de cumplir el incógnito. La manera de los hermanos que llevamos al Señor en la procesión, mantenemos el incógnito, ¿por qué? Es una suerte de penitencia. No necesitamos demostrar nuestro dolor, ni mostrarnos quiénes somos los que lo llevamos. Basta con el honor de llevarlo por las calles el día viernes santo. Muy bien. Vamos a ver, por favor, en una animación, cuál va a ser el recorrido de este viernes, de esta importantísima procesión, que sabemos llega gente de distintas partes del país para ello. ¿A qué hora parte? Ahí tienen ustedes el detalle. La procesión sale a las cinco de la tarde, después de la celebración de la vida, pasión y muerte de nosotros. Sale de la iglesia a la Merced. Sale de la iglesia a la Merced. Subimos la Colón, pasamos por la calle Valivian, terminamos en Finalingabi, bajamos la Montes hacia la Pérez Velasco, llegamos hasta la Socavalla, subimos la Socavalla e ingresamos a la Plaza Murillo y de la Plaza Murillo retornamos a la iglesia a la Merced. Es bueno destacar también que dentro de las gestiones que hemos realizado esta última temporada, ya tenemos la autorización de la Casa Militar para poder ingresar a la Plaza Murillo y estar ahí todos tranquilos y contentos. ¡Qué maravilla! Y hoy día empieza en realidad ya todo ese recogimiento espiritual. En realidad comenzó el día Domingo de Ramos, con el ingreso de nuestro Señor Triunfal al pueblo, el día cabo de la actividad propiamente nuestra. La de ustedes es hoy, ¿no? No, la de nosotros. ¿O ya empezó el Domingo? Ya empezó el Domingo. Ah, ya, perfecto. Empezó con la presencia nuestra en la misa de Domingo de Ramos. Ya. El día lunes y martes procedimos al desarmado y armado de la urna para, con las andas, asimismo los otros pasos para tener listos los preparativos para el día viernes. Hoy en la noche se está realizando la personificación, más bien, del vía crucis a cargo de nuestros jóvenes de la parroquia de la catequesis. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por su presencia, por su trabajo. Hacia el Señor. A ustedes, amigos, por seguirnos, y un brindis por los caballeros del Santo Sepulcro. Que bien merecido lo tienen. Gracias. A ustedes. Gracias. Continúen con fe. Casi al mediodía. La salida. Mal. Gracias por ver el video.